Si tu amor, el mundo caerá sobre mí Quisiera volver a muerte, volver a querer te volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a muerte, volver a querer te volver a tenerte cerca de mí Quisiera encontrar, caminando en la ciudad Alguien que me diga ¡Gracias!